Dame todo lo que me hace falta Dime dónde escondes el tesoro Señora, jugá con dinamita Eres el diario de tu cuerpo Eres el control de mi memoria Lléveme a vivir en mi sermovia Lléveme a vivir a California Pasaremos juntos con la playa Pasaremos juntos con un dedo Y viviremos juntos en la novia Llévanme contigo Si llévanme contigo a California A California Y si nos mandan día a día ¿Qué queremos? Nos mandan el tallo Si es que no se manda a día ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Si te lo pienses, nadie quiere que pienses ahora Llévate a vivir a nuestra radio Llévate a vivir a California Ándale a vivir a California Ándale a vivir a California Pasaremos un estado relajado a aprovechar la intensidad Y seríamos las estrellas en el nuevo orden de traición Y bailaremos como otros el fantasma de la transición Vamos a vivir 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 Vamos a vivir